Se trata de unos galardones anuales que reconocen el trabajo y la labor de las distintas provincias en su lucha por mostrar la importancia de la gastronomía. Y este año, al obtener la capitalidad gastronómica, tenían muy claro que la ciudad escogida sería Almería. De un evento que a nosotros, al ayuntamiento, nos hace especial ilusión, que es la entrega de premios anuales que la academia hace a los diferentes restauradores y profesionales. De esta tierra. Se trata de un evento muy importante que congrega muchísima gente y que va a volver a proyectar la ciudad de Almería, nuestra imagen, la mejor imagen de Almería y de los almerienses fuera de nuestras fronteras durante todo un fin de semana. Así que yo estoy muy agradecido de que hayan acordado, de que hayan decidido, hayan tenido a bien la celebración en Almería. Un acto que se celebrará a finales del mes de marzo o principios de abril y que reunirá a profesionales del mundo gastronómico y del periodismo para dar a conocer los productos de nuestra tierra y la forma de tapear tan exclusiva que aquí hay. Que el pescado, la pesca y todas las pesquerías de Almería son un punto esencial de referencia gastronómica que hay que también enseñar. Y hay que no solamente enseñarles, sino decirles a la gente que muchos del pescado que se comen a todos lados vienen de aquí. Simplemente con que los localicen y que focalicen y que sepan que vienen de aquí ya habremos ganado un paso grande. Luego enseñarles los invernaderos y toda la producción hortofrutícola es algo esencial. Hablar de los vinos de Almería es algo que yo considero esencial y los cinco higiene que hay. Es que ahí tenéis un montón de cosas que la tapa y la manera de tapear, la ciudad tapeando. Desde el consistorio han asegurado sentirse muy orgullosos por ser la ciudad que realice este evento, que se sumará a los numerosos que han programado y que están elaborando tras la denominación de capitalidad gastronómica en el 2019.